¿Cómo le va? Bien, sí, la gente, como ya sabían, que estamos de nuevo acá en el local, se acercan todos los días, faltan algunos detallitos, pero los compañeros están teniendo sus producciones, y la idea después es que Isla y otros lugares como Cacatí, Virasoro, y otros lugares que también vamos a tener un programa de producciones de Chacra, con intercambios de productos, y vamos a tener un programa e ir avisando las producciones que tienen los demás compañeros de otras ferias. Así que bueno, esto va a ser un lugar, un punto de encuentro de las ferias de todos los alrededores, ¿no? Sí, un punto ferial, ya que algunos compañeros no cuentan todavía, pero nosotros sería, ya que no tenemos mucha producción en Chacra, estaríamos teniendo un programa de otras ferias que van a estar viniendo a partir de que tengan sus producciones. Y bueno, ¿qué podemos encontrar hoy si nos acercamos acá? Y ahora tenemos los dulces, algunas artesanías, también productos de huerta que estamos teniendo, huevos, y todo lo que... Hasta licores, vemos. Licores, el caureto, taparrilla. Las plantitas. Las plantas, que ya los compañeros están trayendo de nuevo, así que maderas, todo lo que sea artesanía, y después comidas que tenemos siempre, son paraguaya, caburé, taparrilla, ambellú, mazamorda, y todos los productos que ya nos vamos acomodando y... ¿En qué horario podemos visitarlos? Por la mañana, de lunes a lunes, por la mañana. ¿Hasta las...? Hasta las 13 horas. Después ya tenemos un... vamos a tener un menú, y bueno, y cuando usted se habilite la sala de elaboración, ya van a salir los dulces, así que ahí nos pueden visitar, y también estamos viendo hablar con la EFA, que también tienen su cocina, y otros para ir intercambiando recetas, y todo lo que sea en valor agregado. Decías, menú, el domingo es un día especial, ¿no? Porque también podemos llevar comidas, digamos, para el mediodía. Los fines de semana, que el compañero hace pollos, y también hay su paparaguaya, empanada, y otras comidas que también las compañeras elaboran, y tienen ese día. Todo producto del día. ¿Sábado y domingo? Sábado y domingo, sí. Por la mañana. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, gracias a ustedes. Gracias.